9 me dice en el gráfico BC con AD dice que son paralelas CD dice que vale 5 y AD cuánto vale 12 y que me pide que calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de AC con BD, o sea que en este caso se van a trazar las diagonales y que es lo que voy a intentar hallar, intentar hallar la unión de los puntos medios o sea que este es igual a este y este de acá es igual a este pero para poder hallar la X mediana necesito también esta medida pero ya que vamos a aprovechar, como este de acá es una altura y también es una bisectriz, pues me conviene prolongarse y si prolongas, date cuenta que si consideramos un triángulo en la cual el triángulo sí o sí tiene que ser isósceles para que se cumpla lo que tú estás viendo en la que el segmento trazado sea una perpendicular, una bisectriz sería una mediatriz y sería una mediana, donde estos serían iguales ahora, estos dos triángulos de por sí ya son congruentes pues muchachos, significa que si este es 12, este es 12 pero como ya tengo 5, ¿cuánto vale? 7 muy bien, pero mira, si este es 2θ, sabiendo que todos son paralelos este vale 2θ ¿verdad? muy bien 7 es θ y este es 90, este es 90 menos θ ya pues, 90 menos θ más 2θ viene a ser 90 más θ o sea que este de acá también debería ser 90 menos θ ¿qué implica? que como tengo dos ángulos iguales, tengo dos lados iguales o sea, ¿cuánto vale? 7 entonces ya puedo hallar mi X mediana que sería 12 menos 7 entre 2 por eso habíamos dicho que la semidiferencia ¿cuánto me sale? 2,5 o sea que la respuesta del problema ajá viene a ser enanita ¿no?